Los que te engañaron con la OTAN. Una nueva película. Toma pa' que tengas. El alto tribunal de los derechos humanos condenó al gobierno de España formado por el PSOE por vulnerar los derechos humanos de miles de españoles. Pero en España la sentencia cayó en saco roto y ninguno de ellos ha pagado su condena. Al solicitar la ejecución de la sentencia los solicitantes fueron detenidos ingresando a muchos de ellos en los psiquiátricos de Cienpozuelos, San Bois de Llobregat y la sala psiquiátrica del Gómezulla por conductas atípicas. Toma pa' que tengas. Escuchar desmontando a Babilón puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. No, no tengo ni raza ni color No creo en política ni en Dios Yo no ocupo al prójimo por su exterior No, yo no tengo bandera ni nación No tengo tribu urbana ni equipo de fútbol No soy un maestro para darte una lección No, no tengo niicia No Dios